oye chicos que va a ser mi trito en un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 3 en el mapa de EVACH y estamos jugando con la reservar con creo que tengo culata, fmj y mira punto rojo si no estoy mal acá suele estar la polis que van con están con misilito la cosa o sea están con con armas pesadas LOL que doble, que doble de marquero por acá me lo cuidaron y el problema son las balas acá no quiero una bazooka hombre, quiero un arma normal acá las pistolas son muy buenas, demasiados entonces gracias a todos los que estuvieron en directo ayer tal vez yo les avisare si vi acá uno de estos días LOL, ese de allá me quería matar compañero gracias por matarlo gracias por el otro y esta parte está un poquito callada y eso que estamos casi todos listo 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 listo, están armas muy parecido a otras dos indígenas creo que me voy a ir hasta allá probablemente que me maten bien, 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 bien por allá hay alguien no lo sabía, había uno ahí y uno atrás mío es decir estaba rodeado, si hacía algún ruido o algo me pillaron prácticamente esa es la gracia, es cierto ya tenemos las spikes ya tenemos el arco yo no utilice mucho estas habilidades pero pues no sé, no mató a nadie no mató a nadie o sea que si apunto para aquel misil es que está por acá no o a menos de que sea un manquillo y lo haya apuntado donde quisiera no sé si de acá todavía la gente tiene fantasma o algo así pero esperemos que no muchas gracias por matarlo compañero a ver, eh, por acá hay mucha gente al parecer muchas son dos, tres, cuatro donde hay ahí, no encuentro a casi nadie no, pero si le faltó una bala impresionante de verdad ocho, vamos a utilizar vamos a utilizar un poquito el arquillo ese te caía no, por qué no por utilizar el arco hice un pequeño el mongolo ahí dingo, qué arma es esto uff, qué arma es esto más obligado chau a ver uff, qué doble, qué doble, por Dios, qué doble jajaja ese se quedó como atontarrao desde ahí, si ni puedo no me tiró un mongoliño a ver si hay gente por acá hay uno abajo mío hay uno acá al lado creo que lo vamos a seguir a matar LOL, pero como disparó tan rápido ese arco vean eso disparó dos veces ahí no, es que es impresionante con mis disparos tan rápido ese arco no sé uff, casi que me he matado casi me he matado de hecho me lo quitan impresionante la partida está un poco callada no sé que no es verdad que es un poquito más movidito que una copia es para los dos a veces en otras partes alguien dijo no, fueron dos mil sesenta y cinco pues eso no quiero jugar el plan no me va a quedar aquí 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 no, no, no ... Creo que lanzaron una graneta Para acá, 71, 16 Ay, Dios mío, impresionante Ay, Dios mío Es que partí tan rápido, de verdad Una partidita de descanso por el directo A ver, con la RK7 Bueno, chicos, like for to you si les ha gustado Espero se pasen por el directo si no está Que estuvo bastante Hasta cante un directo muy random Y bueno, like for to you si les ha gustado Suscríbanse para más, ya llegamos a los 300 más suscriptores Y bueno, hasta el próximo Adiós